En episodios anteriores de Que no recorten tu voz, hemos visto lo importante que es que personas, asociaciones y administración estén conectados y trabajen coordinadamente. Y mira, aquí tenemos uno de los muchos consejos de juventud de nuestro país. Pero, ¿dónde está la administración? Pues empezamos bien. Sí, amigos, la administración también está agobiada. Todos le recriminan su falta de fondos cuando más necesarios son, su incapacidad por comunicarse con la sociedad y que esté tan desconectada de la ciudadanía y sus problemas. Así que la administración se pregunta una y otra vez. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo consigo que la ciudadanía se sienta representada? ¿Cómo puedo saber qué necesitan? ¿Cómo les ayudo? ¿Cómo soluciono sus problemas? La solución es simple. Participación. La juventud está más que preocupada por su futuro. Intégrala en tus decisiones. Escucha sus opiniones. Bien, bien. ¿Y cómo lo hago? Los convoco a todos en el polideportivo y que cada uno diga la suya. No es buena idea. No puedes escuchar tantas voces a la vez. Pues les diré que vengan uno a uno a mi despacho. ¡Toma ya! Es imposible atender y ordenar tantas peticiones. Pues ¿qué hago? Tú no has visto los otros vídeos, ¿no? Ve al Consejo de Juventud de tu municipio. Ellos te pondrán en contacto con las personas jóvenes de tu entorno. Te transmitirán sus inquietudes y sus problemas. Hablando con ellos, sabrás qué necesitan. Te darán a conocer sus propuestas y podrás comunicarte con ellos directamente. Y lo mejor, podréis intercambiar opiniones, implicaros los unos con los otros, trabajar juntos por el mismo objetivo. Mucho mejor así, ¿no crees? Pues ya sabes, si quieres ayudar a la institución que representas y a toda la ciudadanía, ¡pongámonos manos a la obra! Si estás cansado de que recorten tu voz, ¡Asociate y actúa! Más información en asociateyactúa.org y redes sociales.